La Facultad de Comunicación y Letras La Facultad de Comunicación y Letras tiene tres carreras, tres programas de pregrado que son periodismo, publicidad y literatura creativa. En general en el país lo que hay son escuelas de letras y nuestra en cambio es una escuela de literatura creativa es la primera escuela de literatura creativa que se fundó en Chile. A mí esta escuela me permitió vivir el proceso creativo como en ningún otro lugar y creo que eso tiene un gran valor. Acá en general nuestros estudiantes prefieren sobre todo ir a España o a Argentina hay bastante intercambio, por ejemplo el área de publicidad es muy desarrollado en Argentina es muy rico en Argentina. Buena parte de la formación es aprender haciendo, es algo que se inicia desde el primer día del primer semestre. La Universidad de Igoportales prepara muy bien al estudiante en teoría y en práctica o sea no se enfoca en una sola cosa, entonces eso te permite que el estudiante sea multifacético. Nosotros nos preparan para que nos desarrollemos tanto en lo creativo y también en lo estratégico que cada vez como que está tomando más fuerza, más peso. Fortalece los estudios literarios con además talleres de escritura. Sabemos cómo funciona la mecánica y también sabemos cuál es la teoría y la crítica. Dentro de los profesores hay algunos que destacan por su capacidad de investigación, otros desarrollan más la extensión. Intentamos tener siempre a los más relevantes profesionales en cada una de las áreas. Los profesores que hay en la universidad están en permanente ejercicio de la profesión, entonces uno sabe las cosas que están pasando hoy día y también se conjuga muy bien con los profesores que dejaron el ejercicio y se dedican solo a la academia. Los profesores de su mayoría están trabajando en los medios, entonces de a poco te van contando qué es lo que va sucediendo, cómo se mueve la industria, cómo iba elaborando sus historias, que en definitiva es lo que nos motiva a nosotros, lo que me motivó a mí a querer ser un periodista de investigación o a querer contar historias. La investigación periodística es hoy día el aspecto relevante del desarrollo profesional del periodismo. En ese trabajo participan muchos de nuestros académicos que trabajan con alumnos, de manera que los alumnos van formándose en esta área, de esa manera, con un trabajo práctico. Tenemos hartos ramos que involucran la investigación y los profesores siempre están como manteniéndonos súper al tanto e invitándonos también a participar. Siempre llegan mails de que necesitan gente o invitando a nuevos proyectos. Eso también es súper interesante porque te abre las puertas desde el primer año que está en la carrera. La infraestructura que tiene nuestra facultad realmente es uno de nuestros orgullos. El estudio de televisión es un estudio de televisión que tiene los mismos estándares que tiene un estudio de televisión comercial. Tenemos estudios de radio, salas de edición. Dado que el énfasis es aprender haciendo, ese aprender haciendo también tiene un correlato en la infraestructura. Acá siempre vivimos todas las herramientas para desarrollarnos y para aprender bien. O sea, siempre los computadores adecuados, los equipos, las cámaras, cámaras de fotos, cámaras de video, grabadoras. Con todo podíamos contar para, en definitiva, salir a la calle y comenzar a aprender. El campo laboral tiene varias aristas. Hoy día tenemos numerosos egresados que se desempeñan en el mundo, en la industria editorial. Y tenemos también muchas egresados que hoy día se desempeñan en gestión cultural. Su idea de combinar creatividad y también estudios tradicionales de literatura también nos amplía el campo profesional. Yo creo que el estudiante de periodismo sale muy bien preparado para desempeñarse en diferentes plataformas. Audiovisual, radio, prensa escrita, incluso comunicación estratégica. Yo recomiendo esta facultad porque creo que el hecho que convivan aquí carreras como periodismo, como publicidad y como literatura creativa juntas. Eso significa que hay todo un énfasis en la creatividad, en la expresividad. Yo puedo encontrar muchos pensamientos, muchas tendencias políticas, biología y eso te abre mucho más la mente, te amplía la visión sobre las cosas. Que confíen, que confíen en esta universidad y que confíen en la carrera, si están realmente seguros que se la jueguen. ¡Gracias! ¡Gracias!